¿Sabían que la película El Arca Rusa fue la primera película en realizarse en un solo plano secuencia? Es decir, si llovía no importaba, si alguien se equivocaba pues tocaba repetir todo de nuevo. ¿Por qué? Pues porque era una secuencia. Entonces si tú te equivocas toca volver a empezar. Oye, ay, ¿qué te dije? Bueno, pues les cuento que ya estoy haciendo mi storyboard. Bueno, para los que no saben qué es un storyboard, es la base sobre la cual el director imagina los planos que va a grabar. Y si no son muy buenos dibujando como yo, pues entonces les voy a presentar una aplicación que les va a encantar. Se llama Celtics Shots y con esta aplicación se pueden ayudarnos solamente para hacer el storyboard, sino también para dirección, para guión, para producción. Celtics Shots es una aplicación diseñada para organizar tu storyboard de acuerdo al guión que escribiste. Si no lo has hecho, puedes dar clic en el recuadro para ver nuestra app de guión. Esta app tiene muchas herramientas como importar fotografías, dibujos, marcar tus escenas, comentar qué es lo que quieres en cada plano. Y algo muy útil, te permite hacer tu planimetría, que es un mapa de la locación que vas a usar con las indicaciones de personajes, cámaras, luces y demás equipos que tengas que usar. Bueno, lo mejor de todo es que lo pueden sincronizar con todos sus dispositivos. Así las ideas no se te van. Acuérdense que el capitán no habla, no habla, el capitán habla chino, entonces no se van a entender. Tiene que ser por señas porque si no, bueno, no importa. El caso es que yo ya tengo todos mis planos resueltos para poder mostrárselos a mi equipo y ustedes no se vayan porque aquí les vamos a mostrar lo que ha pasado con Smart Films en Cine Tonalá y Cinema Paraíso. Bueno, si les gustó, denle like. Y si no les gustó, pues también denle like, o si no está mojada como, ¿pa qué? Descríbanos sus comentarios buenos o malos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. No se pierdan nuestros tips aquí en Smart Films. ¡Suscríbete al canal!